...y hoy llegamos a que hay otra edición, más de 1.0 de noticias. En este momento queremos agradecerle a su durata, a Centra y Pina, Sintonía, a Medio Felipe Palma, a Moipitera y Sumenti. Nos encontramos mañana, a Nomecentra, aquí en el canal de Noticias. Los vamos con el anuncio de los directivos de Telefónica sobre la entrega de certificados y premiación a OCDE de Nuestra región. Con un beso, hasta mañana. Buenas noches. Recuerden a las 9 de la noche que hizo el cuerpo y saltó de la lengua aquí en el canal de Noticias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Aquí les presentamos la ruta de formación docente y el curso de capacitación también que teníamos para directores de gestión sobre el manual de gestión bóloga. Es así que nosotros comenzamos a trabajar con esta edición en el año 2013. En 2014, iniciamos cada ruta de formación con un resultado de más de 300 resultados docentes formados. Pero para poder lograr este resultado, hemos tenido que trabajar de la mano en la dirección de sanar y finalizadores que son docentes designados por los colegios para que ellos puedan realizar este curso de formación. Nosotros queremos reconocer que el resultado de uno ha sido muy, muy bueno comparativamente con las otras tres regiones con las cuales hemos venido trabajando. Vamos a decir que en los gráficos que les voy a mostrar el curso que es el que ha logrado mayor resultado, un 80% en relación a lo que es de 6 de Lima, que lo va a ser de 60% en el 166 y 5 de 62. Nosotros nos alegamos muchísimo y estos resultados que hemos tenido acá en uno, gracias a la dinámica que se ha logrado en los colegios, pero sobre todo, o bien a todos, como el estudio de los dinamitores y de los directores de colegios. Sobre el futuro... ...no sabiendo, o sea, el ministro de la Tecnología y que actualmente lideran y son tutores recursos a nivel profesional e incluso internacional en este caso. ...es un momento que nos presenta desde el curso básico de la informática al que poder liderar los registros colaborativos de clínica. Entonces, eso dice eso que ya ha hecho la capitulada que lleva a su ritmo, que es una característica también del curso. Lo que hemos notado en general es que existe, en los países que presenten uno, una altísima demanda de formación que los profesores le ponen un especial interés a estudiar los públicos y a robar. Por eso el resultado, uno de hecho es, en términos de resultado, la gestión que se constituye, mejor aprovecha esto. Estamos actualmente iniciando también en dos colegios de forma, con el primer y una posterior, un proyecto que permite recoger las buenas tardes. Son las que los maestros se capacitaran, ellos decían las cosas interesantes que nos hablan, y muchas de esas cosas, mayormente, el resto del país no lo conozca. Entonces, empezamos con sus recomiendas, prácticas, y estamos dejándolas, y ahora los recursos van a ser parte de los maestros 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 de los maestros, para que todos los maestros de los maestros de los maestros de los maestros y de los maestros de los maestros. Hay un nivel que usamos la mayoría de los maestros de la política, los maestros de la ley, los maestros de la ley, los maestros de la ley, que tienen un uso educativo, que recuerdan un uso educativo, hay un nivel superior al uso individual que son nuestros documentos colaborativos, que es como conocer.